Nadie hay tan grande como tú, nadie hay, nadie hay, nadie hay tan grande como tú, nadie hay, nadie hay. Quién habrá que hagas maravillas como las que haces tú, ni con la fuerza ni con violencia, como el mundo cambiará. Con la fuerza ni con violencia como el mundo cambiará. Solo el amor cambiará, todo el amor nos salvará. Solo el amor nos cambiará, todo el amor nos salvará. Buenos días hermanos y hermanas, niños y niñas en Cristo Jesús y en María Santísima. Gracias una vez más por estar aquí en el canal de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Madre María Santísima y tu canal. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús, se liberó de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó al pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, más los que viven según el Espíritu, lo espiritual, pues las tendencias de la carne son muerte, más las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Más, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto, ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos, habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 23, responderemos, ¡Ah, Señor! ¡Que te busquemos todos! ¡Ah, Señor! ¡Que te busquemos! De Yahvé es la tierra y cuánto la llena, el orbe y cuánto lo habitan, pues Él lo fundó sobre los mares, lo asentó sobre los ríos. ¡Ah, Señor! ¡Que te busquemos! ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá estar en su santo recinto? El de manos limpias y puro de corazón, el que no suspira por los ídolos, ni jura con engaño. ¡Ah, Señor! ¡Que te busquemos! Ese logrará la bendición de Yahvé. El perdón de Dios, su Salvador. Esta es la generación que lo busca, la que acude a tu presencia. Dios de Jacob, al Señor que te busquemos. ¡Aleluya! 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 Te al Señor toda la tierra, porque de nuestro Salvador todos los pueblos proclamemos. El Señor es nuestro Dios, aleluya, 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 aleluya. Diles, por mi vida, oráculo del Señor, ya ve que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva, convertíos, convertíos de vuestra mala conducta. ¿Por qué habéis de morir casa de Israel? Aleluya, lectura del santo evangelio según San Lucas, Gloria a ti, Señor. Capítulo 13, versículo del 1 al 9. En aquel mismo momento, llegaron algunos que lo contaron lo que los galileos, cuya sangre había mezclado Pilatos con la de sus sacrificios, les respondió Jesús. ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pareceréis del mismo modo. ¿O aquello? ¿O aquello 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No os lo aseguro. Señor, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala para que ha de ocupar el terreno estérilmente. Pero él le respondió, Señor, déjala por este año. Todavía y mientras tanto, cavaré a su alrededor y echaré abono. Por si da fruto en adelante, por si da fruto en adelante, y si no da, la cortarás. La cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas. Comenzamos con una cancioncita en la mañana. Tenemos a nuestro hermano aquí acompañándonos en el background. En ocasiones me pongo y lo subo mucho. Vamos a ver si así por lo menos podemos escuchar a ambos. A el que está leyendo y también al que está cantando. Pero así de esa manera, mire, hermano y hermana, en el día de hoy, honestamente, esto es una bomba, una bomba, una bomba, una bomba nuclear. Lo que Pablo realmente les tira a los romanos. Y una de las cosas que a veces nosotros no comprendemos, porque a veces estamos tan cegados y a veces no entendemos lo que nos está diciendo nuestro Señor. Hoy podemos escuchar en esta carta a los romanos. El Señor es directo, mi amigo. El Señor no da rodeos. Mire, yo doy muchos rodeos. Uf, no hables conmigo porque yo doy vueltas y vueltas y vueltas y tantos rodeos. Pero el Señor me está enseñando a hablar directo. ¿Cómo lo aprendí? Con la palabra. Es de verdad. En serio. Miren, ¿cómo nos dice aquí el Señor? Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, más los que viven según el espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, más las del espíritu, vida y paz. Esto ya lo hemos estado hablando por hace pues hace dos días. Ya hemos estado hablando sobre las tendencias, lo que el cuerpo nos invita, la inclinación, el pecado. Y aquí nos lo está delineando de una manera más clara para ti y para mí. Más claro no canta Dios. Más claro que él, nadie. Y así de esa misma manera nos lo está diciendo en su palabra en el día de hoy. Así que vamos entonces a esta parte que es la que me gustaría que nosotros compartiéramos y estudiáramos y viéramos dónde es que nosotros estamos parados en este momento. Dice que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Miren, miren las feministas tirando a la iglesia católica, a las catedrales, todo ese odio en contra de nuestra iglesia católica. Y esto no lo van a hacer a otras iglesias porque es realmente quien carga con la verdad. El demonio les instruye a ellas a que ahí es donde tienen que hacer el ponerse de frente. Porque la iglesia católica es la que tiene la verdad. Cuidado, pregúnteselo. ¿Y por qué no a mi iglesia van ellas a hacer lo mismo? Nosotros tenemos la palabra de Dios. Pregúnteselo, pregúnteselo. Eso nada más es para usted preguntarse. ¿Por qué? Si ven aquí, ellas tienen ese odio, las abortistas, tienen ese odio en contra de Dios. Y toda la ley de Dios la aborrecen. Por eso el Señor nos lo dice aquí bien claro. Ni siquiera pueden. Ni siquiera pueden. ¿Por qué? Porque odian al Señor. Y así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Y cuando vamos por ahí a los diferentes hogares, le decimos a las personas. Está yendo a la iglesia. No tengo tiempo. Me surgió algo. Trabajo. O me fui a parrandear el día antes y no fui a la iglesia. Usted, aunque no está directamente diciendo yo te odio Dios. Pero no estás cumpliendo con la ley. Y al no cumplir con la ley. Que es sencilla. Si usted fue bautizado y es católico. Y hizo la comunión y la confirmación. O sea que usted es católico. Usted no se somete a la ley de Dios. Ni siquiera puedes hacerlo. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú pones primero la carne. Si tú pones primero la carne. Que la ley de Dios no estás agradando a Dios. No sé cómo puede llegar esto a ti. Que estás viendo este video en este momento. Fuiste el domingo pasado a la misa. No fuiste. Trataste de ir el sábado. O trataste y nunca pudiste llegar. Pues no estás cumpliendo con la ley. Sencillo como eso. Estás fornicando. Estás poniendo primero la carne. Que a Dios. Pues no agrada a Dios. Por eso es que nos dice hoy. En el día de hoy. Los que según viven según la carne. No agradan a Dios. Y aquellos. Que se están engañando a sí mismos. Que vienen y hacen fornicación de lunes a viernes. Sábado se confiesan. Domingo comulgan. Y vuelven otra vez a hacer lo mismo el lunes a viernes. Y viven en esa vida tibia. Los tibios son peores. Peores. Porque se las jactan y se dan golpes de pecho. Que son los más católicos. Están viviendo equivocados. El Señor nos lo dice bien claro. Las tendencias de la carne. Llevan al odio de Dios. O sea. Que si tú estás poniendo primero. La carne. La fornicación. El alcohol. Las desviaciones que tengas. El robo. La mentira. Primero que a Dios. Entonces odias a Dios. Entonces sal del clóset. Y no me estoy refiriendo. A los que. Dicen que tienen la inclinación homosexual. Que salieron del clóset. Y ahora parece que hay un enjambre. No estoy hablando de ustedes. Ustedes también tienen la oportunidad. De alcanzar el reino de los cielos. Si no cometen ese acto. Sencillo. Pero si pones la carne. Primero que a Dios. Dilo de frente. Odio a Dios. ¿De qué te escondes? Si estás en el pecado. Y te encanta el pecado. Dilo de una vez. Dilo no. Yo odio a Dios. Yo no quiero saber de Dios. ¿Cómo es que el Señor. En el día de hoy. Estas dos lecturas. Son tan poderosas. Porque vamos a escuchar. Que es lo que el Señor. No quiere del malvado. No lo quiere del malvado. Así dice también. Más vosotros. No vivís según la carne. Sino según el espíritu. Ya que en el espíritu. Dios habita en vosotros. Cuando usted sabe. Que usted no puede hacer algo. Que le va a desagradar a Dios. Cuando usted sabe. Que usted tiene que ir a la iglesia. Y mire que disculpe. Que le estoy machacando. En lo de la iglesia. Porque es una ley. Estamos hablando de la ley. El precepto de la iglesia. Es ir una hora en sábado. Le pide la iglesia a usted. La iglesia no está diciendo. Usted vaya a servir con el cura. O vaya a servir con el diácono. O vaya a servir. De todo lo que pueda hacer en la iglesia. No. Le pide una hora. A la semana entera. A la semana entera. Y ni tan siquiera. Vamos. A la misa. Pues mire. Usted está odiando a Dios. No lo dice de palabra. Pero lo está diciendo. Con las acciones. Y las acciones. A veces hablan mucho más. Que lo que usted pueda decir. En el día de hoy. En el evangelio. Nos habla. El señor. De que. En la parábola. Nos dice. Aquellos 18. Que estaban. En. En la torre de Siloé. Los mató. Pensáis. Que eran más culpables. Ellos. Que los que habitan. En Jerusalén. No. Los aseguro. Si no. Si no se convierten. Si no. Os convertéis. Todos. Pereceréis. Del mismo. Modo. El señor. Nos habla. Claramente. Nos dice. En el. Antes de. De la lectura. Del evangelio. Estaba hablando. Creo que era. Ezequiel. 33. 11. Que decía. El señor. Por mi vida. Oráculo. Del señor. Ya ve. Yo no. Me complazco. En la muerte. Del malvado. Sino. Que el malvado. Se convierta. De su conducta. Y viva. Convertidos. Convertidos. De vuestra mala conducta. Porque habéis. De morir. Casa de Israel. Es algo. Tan importante. Como vemos. Que el señor. Espera. Pacientemente. Mire. Si usted cree. Que esté paciente. Al señor. Nadie le puede. Ganar. En paciencia. Cuando él habla. De la parábola. De que van a arrancar. La higuera. Arránquela. Y el. Y el mayordomo. Le dice. No aguántate. Dame un añito más. Le voy a echar abono. Le voy a. A tratar de ayudar. Para que. Pueda dar fruto. Tú. Estás dando fruto. Imagínate. No estás. Yendo a la iglesia. Con él. No ir a la iglesia. Estás directamente. Engodiando al señor. Y por eso. Realmente. A veces. Le pido a ustedes. Hermanos. Y hermanas. Si ustedes son. De los que van a la iglesia. Y les encanta. Ver la reflexión. Envíale. Esta reflexión. A ese. Que usted cree. Que nunca. Ha escuchado nada. Para que. Esta palabra. Le llegue. A él. Aquel. Que usted piensa. A ese. No le entra. Ni con nada. Pero mire. La palabra de Dios. Le va a entrar. Tal vez. De la forma. Que hoy. El señor. Nos está explicando. En el evangelio. Con la carta. A los romanos. Puede ser. Que eso sea. Lo que necesita. Nuestro hermano. O hermana. Está tan alejado. Del señor. Y alejada del señor. Como lo dice. En Isaías. En Ezequiel. En Ezequiel. El señor. No quiere. Que nosotros. Realmente. Padezcamos. Que. Que perecemos. Si no. Que. Que podamos. Realmente. Tener la salvación. Hermanos. Y hermanas. Niños. Y niñas. En el día de hoy. El señor. Es. Extremadamente. Claro. No podemos. Seguir jugando. Con esto. Y si usted. Escucha. La reflexión. Todavía no ha ido. A la iglesia. Vaya. Pensando. Porque. Primero. No tiene. Nada. Que usar. A tu favor. Si no. Estás. Yendo. A la iglesia. Si no ha ido. Porque has perdido. La confianza. En los que van. Mire. No vaya. Por los que van. Porque son. Todos unos pecadores. Y a veces. Los que van. Trastan de empujar a usted. Para que usted se pierda. No. Vaya por el señor. Vaya. Vaya. A confesarse. Y vaya. A recibir. A nuestro señor. Jesucristo. Y olvídese de lo demás. Que ellos. Tendrán que darle cuenta. Al señor. De lo que están haciendo. Hermanos. Y hermanas. Niños. Y niñas. Si no se han suscrito. Al canal. Lo invito. A que se suscriban. Nos des. Un me gusta. Y lo comparta. Con el mundo entero. Que Dios. Los bendiga. Hoy. Siempre. Amén. Amén.